Bienvenidos a Coño Diario, un auténtico clásico de los informativos humorísticos. Ecos del clásico. La actualidad está marcada por el escandaloso resultado acontecido en Cataluña, y no hablamos de las elecciones ganadas por Arthur Mas ante Montilla, sino del 5-0 vivido en el Camp Nou, un escenario que celebra especialmente el repertorio teatral de Mourinho. Apalizar al Madrid es un clásico que se restrena cada temporada, un monólogo muy celebrado. Y es que, a pesar de vetarse las corridas en Cataluña, el 5-0 fue toda una faena. Ya son 5 también las victorias consecutivas conseguidas contra el eterno rival. Humillación. A nosotros no nos ha humillado nadie como hicieron con el Sporting o con el Almería. Lo que pasa es que mis jugadores no entendieron la consigna de auto-expulsarse antes para evitar esta derrota. Esta, una derrota muy fácil de digerir. Eh, quiero ser humilde. Y dedicar esta victoria a los auténticos clásicos de la filosofía mundial. Platón, Aristóteles, Griff, Resac, Lillo. También dedico este triunfo a todos los que se perfuman con Odeme Orino, la colonia de los que respetan a los rivales. Sandro, estoy desesperado. Ya no sé a quién fichar. ¿Cómo lo hacéis? Florent, el secreto del éxito está en Terrassa, Fuente Alvilla, Langreo, Rosario. ¿Lo vas pillando? Pues no. Pues tu defensa tampoco. Aloro, arrasando en las elecciones y clavándoles 5 a los cavernarios. Esto sí que es un orgasmo 5 estrellas. Oh, Cristiano. Hay que ver cómo te has puesto con lo de Pep. Si no quieres que te empuje, no me toques las pelotas. Y tu pulga, deja de sonreír que tampoco has metido tu gol. Uf, tienes razón. No veas lo triste que estoy. Fua, mi primer clásico, Nin. Y he marcado y todo. Ha sido increíble. Oye, a mí no he vacilé ni en Bable ni en Catarán, ¿eh? Que estoy muy loco y reparto más que un cartero. Cherard, eso también va por ti, ¿eh? Eh, perdona, Sergio. Es que no te estaba escuchando. Estaba diciéndoles a aquellas 5 rubias del fondo norte que quedamos después para celebrarlo, ¿eh? Yo quería haber saltado a saludar a Mauriño, pero no hay. No ha habido manera de que saliera del banquillo en toda la segunda parte. Oiga, para resultados espectaculares el que ha conseguido Sara con su último retoque. Salta a la vista. Eso sí que es un resultado bultado y no este 5-0. Como aspersor estoy muy indignado por este intrusismo profesional. Pensaba que los chorreos los dábamos solo nosotros y resulta que el Xavi y compañía son unos fieras mojando orejas. Tenemos mucho que analizar esta noche. Gracias al 5-0 batimos nuestro récord de audiencia. ¿Qué os parece el resultado, Jorge? ¿Qué voy a decir? Fue un resultado soberbio. Un partido bárbaro. Un espectáculo único. A lo dato me remito. Eso lo dices porque eres un vendido culé. Por favor, Siro, te pido respeto. ¿Qué respeto ni le eches, hombre? Además, ¿por qué nunca nos enfocan cuando hacemos este gag? ¡Eso digo yo! ¡Y tu raldato! ¡Villarato! ¡Platinato! ¡Platerato! ¡Ahora sí creo que ya ha llegado el fin del ciclo del Barça! ¡Ya no pueden caernos más palizas así! Por favor, os pido un poco de calma a todos. Josep, tengo un montón de mensajes para leer poniendo verde a Guardiola. Tranquila, Irene. Los leeremos después de publicidad. Tres minutos y enseguida estamos aquí. Eh, ¿y ahora qué? Para que luego se queden de mis pronósticos. Yo ya avisé del palizote del Barça. Alfredo, 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 Rubalcaba, sal ratita. Quiero verte en la colita. Bueno, Susana, clásicos así no se ven todos los días. Si vas paseándote así por los platós, compañera, no te extrañe que te caiga otra manita. Y hasta aquí el coñadiario de hoy. El único informativo que da por perdida a su audiencia antes de emitirse. Hasta la vista.